hay la bendición la bendición de todos los seres que acompañan a su amor la bendición del sol de santísimo o chanlá o patalá o patalá es una cinta mi relación de siempre es de todos mis ayudados mi familia y es de todos mis seguidores mis queridos bombomanías estoy haciendo esta obra aquí para que pueda hacerse la patalá no tienes que tener santo hecho no tienes que hacer nada hazlo y ponlo en acto hazlo donde pueda a patalá, a la bien de las mercedes es arroz con leche no le echen más nada arroz con leche y cojan cascarilla y se la ponen así a patalá si pueden salir la gente de Europa yo sé que le va a ser un poco difícil si está el sol pónganse al santísimo debajo del sol así y pónganse los batalás échenle cascarilla bastante y vamos a ponerle estos batalás que no es batalá el dueño de todas las cabezas el bien de las mercedes la bendición dos batalás la bendición del sol del santísimo si pueden ponerse afuera y pedirle así al sol y echarle su cascarilla para que la bendición del sol radíe en esto y que después aquí esa radiación esa espiritual esa espiritualidad la vamos a entrar dentro de la casa para que traiga dentro de la casa la salud principalmente la paz la humildad la tranquilidad el desenvolvimiento todas las cosas buenas que pueda traer el sol dentro de una casa toda esa gente que tiene su casa su cuarto y todo con cortinas negras y sábanas negras quiten toda esa cantidad de mierda y pongan cosas claras una sábana blanca unas cortinas blancas todo eso negro el que quiere hacerlo el que no mira la huerta de la manzana y un lápago que me da tres pitos para los que me siguen dos cocan háganle estos batalás un arroz con leche no le echen sal ni nada a su vez lo esperan que se refresque un poco para que no le pongan eso caliente y vamos a ponérselo a os batalás a os batalás a os batalás encima de él así que la bendición dos batalás siempre me las acompaña a ustedes señor sol que usted siempre con sus luz cada vez que lo miro me hace así un brillo que siempre su luz empañe empaque los ojos del que pueda verme con malos ojos y que se abra la luz para todo aquel que me mire del corazón quíteme del camino todo lo malo que pueda venir principalmente los hijos de usted aléjeme siempre de mi camino que la misericordia de usted siempre me acompaña bendición de todos los ocha babalochas que están timbelaya araonú en la tierra en el mundo de la verdad el hermano mío galleguito chico que sea la luz y la misericordia para ellos hoy es lunes vamos a hacer esta obra pónganselos batalás al que le dé tiempo todavía al que no se lo puede hacer mañana y después que termine a los cuatro días pueden botarlo en la basura o donde usted crea que su mente le diga yo los quiero yo los quiero yo los amo arroz con leche con cascarilla para patalar la bien de las mercedes para que le traiga toda la paz y la salud a todos ustedes los quiero y los amo chao y la salud a todos ustedes y la salud a todos ustedes